Saludos señores. Quiero compartirles mi preocupación respecto al anuncio de venta de las acciones que posee el Estado Dominicano en las empresas reformadas como resultado de la Ley de Capitalización del año 97. Los empresarios, socios del Estado en estas empresas, Eje Jaina, Eje Itabo, Compañía Anónima Tabacalera, Molinos, Dominicanos, no conforme con ser socio del Estado, quieren la totalidad. Y por eso han venido promoviendo que el gobierno del presidente Luis Abinader le ceda a estas empresas la totalidad de las acciones y que ha encontrado funcionarios, empresarios en el gobierno para lograr su propósito. Yo quiero manifestar mi oposición como ciudadano a que las acciones que posee el Estado Dominicano en estas empresas reformadas les sea vendida a estos empresarios, que son empresarios socios del Estado Dominicano en estas empresas, pero que a su vez son competidores porque tienen empresas que compiten con las empresas de las que son socios del Estado Dominicano. No conforme con eso, como buitres quieren ir por lo que le queda al Estado Dominicano como empresa privada que les rinden beneficio, y son los beneficios que ha administrado el FOMPER. Y es por ello que se desacredita el FOMPER para justificar su desaparición, pero que cuando el FOMPER desaparezca no habrá una instancia legalmente establecida para recibir estos beneficios y por vía de consecuencia hay que vendérsela al sector privado que la administra. Como no hay rendición de cuentas porque el Estado no pide cuentas, pues estos quieren seguir manejando los beneficios del Estado y dándole lo que ellos entienden. Y es por ello que ese 2.98 que reciben como canon de administración lo utilizan también para las operaciones de sus empresas particulares del mismo género y que compiten con el Estado o con las empresas en las cuales el Estado es socio. Sin duda que las únicas empresas que le dejan beneficio al Estado Dominicano son estas. ¿Por qué venderla? No. Están conformes con los que reciben, quieren más. Y es por ello que no solamente quieren la venta que le vendan, que le cedan estas empresas, sino que van tras Punta Catalina. Y es por ello que primero hay que desacreditar a Punta Catalina para que se le venda a precio de vaca muerta. Lo mismo que pasaba con el complejo de Itabo, varias plantas eléctricas que siempre tenían problemas, pero desde que el sector privado pasa a formar parte de la administración como accionista, pues se resuelve el problema. Entonces, esto que se está produciendo alrededor de Punta Catalina no es más que un interés para que le sean vendidas las acciones de Punta Catalina bajo el suterfugio de una capitalización que, a final de cuentas, se quedaría con la totalidad. Y por ello he querido compartirles esta preocupación para dejar constancia. Como ciudadano me opongo rotundamente a que el Estado Dominicano no ceda las únicas acciones que tiene en empresas que dejan beneficio. El FOMPEN tiene más de 8 mil millones de pesos como resultado de los beneficios no transparentes, que muy probable pudieran ser más, de su participación accionaria en estas empresas. Los empresarios que no se conforman con lo que les generan sus empresas y lo que les generan las empresas donde son socios del Estado, pero es muy bueno ser socio cuando usted encuentra la cosa hecha. Sea socio del Estado en algo que hay que hacerlo y que se necesita realmente una inversión, no después que está hecha. ¿Por qué quieren desacreditar a Punta Catalina? Porque quieren que se la vendan a bajo precio. Y por eso nos oponemos a que esto se produzca. Hay una situación y es que los empresarios que antes solamente contribuían con los partidos políticos y sobre todo cuando le veían vocación de poder, para que estos al llegar al poder le den concesiones. Pero ya no se han limitado a esto. Ahora participan de manera directa y por eso vemos cómo ha llegado a esta administración un sinnúmero de empresarios que tienen intereses en las propiedades del Estado Dominicano. Y ustedes verán más adelante cómo esos empresarios funcionarios van a empezar a defender sus intereses y van a empezar a reclamarle al Estado la concesión, la cesión de bienes del Estado que en otras administraciones le fueron cedidas con contratos leoninos. Como hay uno que estamos pendientes a que se intente ejecutarlo. Entonces aquí se va a poner en evidencia que el único interés de los empresarios que financiaron candidatos su interés no es el desarrollo del país sino su propio desarrollo. Y es por ello que ahora van por más. No conforme con lo que le entregaron en el año 97 quieren también la parte que le queda al Estado. Y es por ello que particularmente yo me opongo como ciudadano y le advierto al presidente Luis Abinader que se abtenga de ceder, de promover una modificación a la ley de capitalización y que crea el Fomper para eliminarlo sin antes decirle al país cuáles fueron los beneficios del Estado Dominicano durante la administración por parte de estas empresas Ejeitavo, Ejejaina, la tabacalera y molinos dominicanos. Está bueno ya. El Estado Dominicano es de todos nosotros. Y deben afilar su puntería, deben afinar su puntería porque ya los tiempos cambiaron. Con esta ley de alianza público-privada que es muy poco lo que se conoce hay que tener mucho cuidado y nosotros vamos a estar vigilantes de lo que se va a hacer y a quien se quiere beneficiar porque ya sabemos cuál es el interés. Ya lo sabemos. Y estaremos atentos a todas estas intentonas de asaltar el Estado Dominicano a favor de los intereses de los empresarios insaciables. No solamente quieren a Ejejaina y a Ejeitavo en su totalidad sino que quieren a Punta Catalina y por eso hay que desacreditarlo. Ya Punta Catalina se hizo. Se hizo el compromiso financiero. El Estado lo debe pues el Estado debe esperar la oportunidad para sacar el mejor provecho. Gracias.